Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, el podcast internacional de Canal 13 con vocación y vuelos, sobre vuelos más bien, sobre la actualidad nacional. Como siempre decimos, los pensamientos emitidos en este programa no necesariamente representan la línea editorial de Canal 13. Doña Paz, yo no sé saludar ni en ruso ni en ucraniano, pero me imagino que eso da el pie al primer tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos. Sí, sin duda, el tema de Rusia, cuando grabamos la semana pasada era el día jueves, no podríamos haber adivinado siquiera lo que pasaría las siguientes 24 horas en Rusia, que han sido material de conversación toda la semana. Ni siquiera yo con el temporal del viernes, porque cuando yo llegué el viernes pasado, que Santiago estaba negado, lo de Prigozín, que es el primer tema que vamos a tratar, era, está pasando algo. Pero ese algo que pasó, por eso abre hoy el programa, nuestro podcast, es un algo que no se solucionó como parece y tiene muchísimas aristas. Entonces, empecemos por lo siguiente, Paz. ¿Resolvió Putin la crisis o agravó Putin la crisis? Yo creo que la crisis obviamente no está resuelta y la forma en la cual se orquestó una especie de solución a todos nos deja pensando que en realidad la crisis es mucho más profunda. Y de hecho, ayer, ayer apareció, ayer tarde en nuestra hora, tiene que haber sido la noche porque ya era oscuro en Rusia, Putin hizo un paseo acercándose a la gente, casi besando, bueno, de hecho, besando niños. Y estamos hablando de un jefe de Estado que es conocido por ser muy fóbico e incluso se junta a distancia con otros jefes de Estado en grandes mesas, largas mesas. La mesa de Putin. ¿Qué es parecida a esta mesa de nuestro podcast? ¿Para qué estamos? Ese es el chiste de moda en este estudio. Entonces, no es conocido por su cercanía, por hacer caminatas, saludando gente, besando niños, y eso es lo que está haciendo ahora Putin mostrando, como también muestra la prensa más cercana al Kremlin, esta especie de cariño se mantiene por él. Lo que pasa es que el cariño o la lealtad, ese día que marchaba un convoy de Wagner hacia Moscú, mucho no se vio. Porque ¿cómo es posible que ese convoy no solamente vaya casi sin ninguna oposición desde el sur de Rusia hasta tan cerca de Moscú? Sino que tú sabías que en el camino el grupo Wagner se paró a comer hamburguesas y a tomar té, y la gente los vitoreaba. Eso era una pausa que hicieron en el camino a Moscú. Entonces, realmente manifestaciones que detuvieran patrióticas, como ha referido Putin, que expresaran ese cariño y esa lealtad, y al mismo tiempo atacaran fuertemente a Wagner, no vimos. Jorge Sánchez, que es profesor de la Universidad del Desarrollo y es un analista al que siempre invitamos, ayer dijo una cosa que a mí me quedó dando vuelta. ¿Se resolvió la crisis? No. Se agravó totalmente. Y el factor que quiero oír, más allá del tema Putin, en el que estamos absolutamente de acuerdo, me parece rarísimo, extrañísimo, que Putin salga a besar guaguas en la mitad del problema que tiene, pero digamos que Putin es Putin. Pero a mí, lo dijo el profe Sánchez el otro día, yo lo digo profe cariñosamente, y lo reiteré yo esta mañana en AM, lo que yo sí estoy mirando con preocupación es qué va a hacer Prigochin en Bielorrusia. Entonces voy a colocar un contexto. El señor Lukashenko es íntimo de Putin, tan íntimo que acepta que en su territorio se coloquen armas nucleares. Así de amigui. Le resuelve el problema a Putin hasta por ahí nomás. ¿Por qué? ¿Por qué hay aquí algo en la ecuación que no estamos viendo o no queremos ver? El señor Prigochin y el señor Zutkin, el segundo a bordo, es un mercenario, lo voy a repetir, mercenario. Trabaja por plata y actúa por plata. Incontrolable en Rusia, la prueba está que estuvo Moscú a la vista como Aníbal, alguna vez estuvo a la vista Roma, para irnos a la historia profunda. Alguien sale y dice, Prigochin, mire, déjese de fregar la vida y váyase a Bielorrusia que Lukashenko lo recibe. Lo primero que Lukashenko hace es decir, quiero aprender de la guerra con Prigochin, con un mercenario, con un tipo que se vende. Entonces lo que yo planteo es, ¿Prigochín quién lo controla? Prigochin no está sujeto a ninguna regla, ninguna convención puede ir y volver. Tiene un ejército de 50.000 personas lo suficientemente poderoso para derribar un gobierno, el que él quiera, porque tiene además material de guerra que se vio en la avanzada hacia Moscú. Y yo, para usar una expresión bien caribeña, vi tanto tiempo en el Caribe, yo no me como el cuento de que lo recibió Lukashenko con los brazos abiertos para evitar un baño de sangre de rusos. Si yo fuera lituano o polaco, estaría muerto de susto. Porque el señor Prigochin, si decide atacar a Ucrania desde Bielorrusia, bien lo puede hacer. Lukashenko no va a mover un dedo con respecto a eso. Si en una de esas al señor Prigochin le da por invadir otro de las fronteras de Bielorrusia, ¿quién lo va a controlar? Entonces, uno empieza para ir contigo, perdón lo extendido de este momento, es que no se arregló, pero más que no se arregló, agravó la situación más allá de Ucrania. Le coloco otro contexto que no teníamos antes. Sí, yo creo que en la lectura que hacen la mayoría de los gobiernos occidentales es que la fractura en el liderazgo de Putin está bastante evidente, es bastante clara, y que incluso la portada del Times hace un par de días decía que teníamos que prepararnos para la caída de Putin. A solo 16 meses de haberse iniciado la invasión a Ucrania, yo creo que tampoco nadie lo esperaba, si es que algunos esperábamos eso, nadie esperaba que fuera tan pronto. Y lo otro, este rol de Bielorrusia, tampoco la narrativa entera no es creíble, pero particularmente el rol de Bielorrusia que todos sabemos que en realidad es un vasallo de Putin. El señor, es muy divertido, el señor Prigochin parece que está contento en estas cosas, como que uno tiene que empezar a cuestionar todo. Aparentemente el señor Prigochin está contento, el jefe del Grupo Wagner, de haber llegado a Bielorrusia, pero el Grupo Wagner actualmente estaría controlado por el número 2, que continuaría con las operaciones en Ucrania. Uno, todo esto tiene que ponerlo en condicional. Y el señor Lukashenko dio a su vez una conferencia de prensa explicando con lujo detalle, mientras la gente lo miraba en completo silencio y con unos rostros poco creíbles. Todo esto tiene un ligero tinte cómico. Su rol de mediador entre el jefe del Grupo Wagner y Putin. ¿Por qué es necesario? Solo hay que plantearse eso. ¿Cómo es necesario que un empleado de Putin, conocido como la persona que tenía un carrito de hot dog frente al Kremlin, que pasa a ser cocinero y copero del Kremlin, que le sirve el vino a George Bush, que de ahí parte con un negocio, porque esto es un negocio, de hackers. Ese es su primer ejército, fue un ejército de hackers. Y ese ejército creció hasta el punto de, según dice el FBI, trabajar interveniendo en la elección donde ganó Donald Trump. Y luego expande su operación a un ejército real que crece su rol durante la guerra en Siria y luego crece aún más su rol en la guerra en Ucrania. Entonces, en esta trayectoria del señor Prigozín, que le debe todo desde haber salido de la cárcel, porque él también es un ex convicto, hasta llegar a ser el jefe de un ejército de 50.000 personas, más un ejército virtual de hackers. Si esa persona todavía existe, es por voluntad de Vladimir Putin, porque la verdad es que todos sabemos que cuando Putin o los servicios secretos quieren eliminar a alguien, lo hacen, lo hacen. Así sea que esa persona esté en Occidente, donde sea, con una taza de té y todo lo demás. Así que por eso es que esta historia del señor Prigozín da para mucho, ¿no? Sí, pero ahí quiero agregarte algo. Hoy ya cayó uno en desgracia. El ex comandante de las fuerzas rusas en Ucrania, del ejército regular ruso, no del arrendado, del ejército regular ruso, cayó en desgracia hoy. Y Putin le va a caer con las penas del infierno que, mira, a dónde me quedé yo... Pero no está claro por qué. Ah, no, o sea, a ver, tú, o usted más bien que tú, en una situación de emergencia necesita un cohete, una cosa que llame la atención y que desvirtúe lo primero. A mí me parece inaudito, porque yo desde que soy niño, hace ya mucho rato dejé de ser niño, la palabra mercenario era una palabra que tenemos y tiene una carga horrible. A mí me pagan por... Ojo, a mí me pagan por ser periodista, pero yo no mato a gente, por si acaso. Y no soy mercenario, trabajo con una empresa en serio que me pagan un salario. Es otra cosa. Pero mercenario es aquel que arrienda su talento y se compromete a hacer cosas sucias que un gobierno no quiere hacer, como las que ha hecho Rusia en África a través de Wagner, como las que hizo Rusia en Venezuela para tratar de fortalecer a Maduro y a Chávez en su momento a Maduro después, como hizo en Siria con Bashar al-Assad. Y nosotros en la comunidad internacional nos hemos quedado en el tema de ¡Uy, qué pintoresco que es! ¿No? No, yo lo quiero decir y me responsabilizo, yo de lo que voy a decir. Prigocina es un peligro público porque cualquier mercenario que tenga armas es un peligro público. Vaya, si lo sabré yo, que viví en Colombia donde a la gente la mandaban matar y eran mercenarios y llegaron mercenarios israelíes a entrenar a los sicarios colombianos y mientras la comunidad internacional no entienda el peligro que representa este sujeto, vamos a estar, vale la redundancia, desde otro término, sujetos a estar muertos de susto porque ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el próximo paso? Yo creo que la comunidad internacional comprende el peligro de tener un mercenario, yo creo que el que no comprendía el peligro era Vladimir Putin. Digamos, su estrategia siempre ha sido estimular distintos liderazgos y ponerlos a competir entre sí de manera que ninguno llegue tan arriba que lo amenace a él y esa estrategia yo creo ahora parece haberle salido el tiro por la culata porque el señor Prigocín llegó a ser tan poderoso avanzando hacia Moscú casi sin resistencia y al mismo tiempo imponiendo ciertas condiciones porque él se había trazado en un conflicto con el liderazgo militar ruso. Entonces, en esta historia que la estamos comentando la verdad es que parece un cuento muy puntoresco además a ciertos factores de esto y mientras tanto la narrativa oficial sigue siendo que en el fondo operó el patriotismo de las fuerzas armadas que detuvo a estos traidores y como bien explicas tú ya hay una especie como de racia interna pero no sabemos exactamente por qué y el señor Prigocín no ha sido que debería ser uno pensaría que un mercenario que se alza contra el liderazgo oficial de una operación militar es castigado de la forma más cruel posible también como una forma de demostrar que esto no se debe hacer y en vez de eso este señor tiene amnistía vive en otro país y también sus secuaces también parece seguir trabajando de forma normal y al contrario Rusia dice que va a absorber a la gran mayoría de los mercenarios del grupo Wagner que son ex convictos que son de otra forma dicho de otra forma criminales entonces la verdad es que esto no pinta como una solución definitiva y al contrario Putin se ve bastante debilitado esa es la conclusión a la que yo estoy llegando y que pronto más pronto que tarde tendremos algún desarrollo de la caída de Putin ese tema que acaba de escuchar o que usted acaba de escuchar con paz da pie a otro tema una de las cosas de la era moderna es que todo está documentado y todo puede salir a flote entonces uno dice antes uno decía le conocían escándalos a los políticos y entonces los políticos muéstreme su prueba y no había prueba bueno hoy hay pruebas y pruebas que además alteran radicalmente la percepción de algo la aparición de los audios del expresidente Donald Trump en los Estados Unidos va a provocar un terremoto si de graves proporciones no lo sé pero lo que sí deja claro por lo menos a voz de quien habla es que Trump todo el tiempo supo que lo que estaba haciendo no se podía hacer y que se vanaglorie de lo que hizo y dejó de hacer a su vez atacando nuevamente al sistema electoral atacando al presidente atacando la propia esencia de la democracia de Estados Unidos lo único que nos está mostrando es que el mundo va a tener que empezar a tomar en serio ese tipo de liderazgo antes de que ese tipo de liderazgo termine con todo me explico cuando usted recibe un plan que es secreto o clasificado por algo está clasificado que usted después diga no mire incluso lo pude desclasificar y yo no quise y lo admita y después alegue una cacería de brujas es agarrar la verdad darle un retorcijón de aquellos y ponerla al lado que quede siempre que quede de mi lado no estoy diciendo que presumo que el señor sea culpable y necesita ser condenado ese no es mi papel mi papel es decir qué es lo que está pasando y cómo lo veo y ahí en ese en este famoso Trump audios por ponerle un nombre está contenido la esencia del problema que está enfrentando Estados Unidos más allá del liderazgo de Biden porque yo sé que hay gente que uno dice una cosa y sale con la otra inmediatamente también tenemos tiempo para hablar de eso pero fundamentalmente Paz para ir contigo a mí esa grabación de Trump admitiendo lo que hizo casi que burlándose de lo que tiene que enfrentar me preocupa mucho sí bueno hay tantas cosas que uno podría decir la liviandad con la cual el presidente a sabiendas maneja esos documentos y se los muestra a otras personas y se jacta de tenerlos y esos planes son son planes de defensa nacional ahora la verdadera pregunta porque la la conducta de Trump es un es un es un continuo digamos no es que el presidente en este momento de su vida no tienes todas las razones esté mostrando la liviandad en el manejo de la información de información confidencial y que por lo demás pertenece al archivo nacional sino que en distintos momentos de su carrera política y de su presidencia ha mostrado este tipo de comportamiento lo que pasa es que bueno ahora sin ser ahora existe un caso en su contra donde él está haciendo uso de mal uso de información violando leyes que además él está informado y que conoce el punto es que parece que nada le hace mella es decir que a los ciudadanos se le explique hay un expresidente que tuvo acceso a las estrategias de defensa nacional del país y no solamente del país sino que también de los aliados y las maneja como si fueran documentos personales suyos y las muestra a personas que no tienen security clearance que está digamos este chequeo para poder manejar esa información confidencial ¿tendrá algún efecto en que el ciudadano diga esto no puede ser no es la responsabilidad mínima que uno espera en cualquier jefe de estado más allá de que a uno le simpatice Donald Trump y sus políticas o no sino cuál es el comportamiento mínimo que se espera de un jefe de estado y la verdad es que lo que a mí me preocupa es que parece que al electorado le da lo mismo ahora aquí hay un tema es una buena pregunta a la que yo le quiero agregar lo que me quedaron considerando está pasando en el mundo que la polarización ocupó la escena política se acabaron los partidos como morigeradores como intérpretes de la voluntad o como propulsores de reformas ahora estamos en dos extremos uno más que el otro como buenos extremos pero el problema del extremo es que el extremo no deja lugar a ningún momento en el que haya una reflexión serena de qué es lo que está pasando la gente vive yo leí una vez un decálogo del populismo del señor Krauss mexicano que me sirvió mucho cuando daba clases para explicar el fenómeno la gente vive en estado de agitación permanente puede ser y lo voy a graficar de la siguiente forma antes los expresidentes de Estados Unidos hasta Barack Obama salían del poder y no había ninguna mención al presidente que estaba en ejercicio porque se entendía que usted había cumplido un servicio a su país y la verdad estaba para ocasiones mucho más especiales etcétera con Trump desde el día uno que perdió la elección hasta que le entregó el poder a Joe Biden hasta hace dos días el ataque contra Biden ha sido sostenido y la agitación ha sido permanente ese es un punto de hecho no se lo entregó te acuerdas no le entregó el poder segundo a ese estado de agitación permanente yo le sumo el proclamarme como perseguido por un lado y como salvador por el otro y entonces las leyes y aquí voy a hacer una mezcla que no va a gustar mucho pero es como es esto que está haciendo Trump me recuerda a Hugo Chávez jurando por la moribunda constitución de Venezuela a su cargo y la gente aceptando ese juramento como válido cuando la fórmula jamás dijo eso ¿a qué voy? a que la pregunta que pasa que tiene que ver con si al electorado le asemella no, no le asemella porque está polarizado y entiende que ese polo que él escogió es el polo correcto lo peor de esto es que esto tiene correlato en todo el mundo no solo en Estados Unidos absolutamente hoy cuando estamos hablando Bolsonaro está enfrentando en Brasil la decisión del tribunal electoral que lo pueden inhabilitar por ocho años rumbo a la próxima elección en varios otros países hay presidentes que están polarizando la opinión pública para hacer aparecer a los gobiernos de turno como que no sirven y no valen vuelvo a Trump si Trump sale reelecto ¿habrá perdido la democracia? no, no tengo ese poder de decirlo pero yo sí me formularía una serie de interrogantes con respecto a qué es lo que está pasando con la democracia a partir de este desconocer fragmentemente la ley porque a mí los audios de Trump lo que me dejan es más allá de la credenciales de seguridad del Stafford que no se sabe quién fue quién era era me estoy riendo de usted y yo no necesito normas las normas las pongo yo lo cual en el mundo empresarial parece ser correcto y hay empresarios que siguen las normas pero el mundo político es un peligro es un como dicen los gringos es un smoking gun es un revólver humeante tal cual bueno la verdad es que cuando tú mencionaste que hay otros gobiernos y que Trump tiene imitadores hay que decirlo que también lo tienen distintos lados del espectro político a mí me recuerda mucho cuando Trump dice que él es un perseguido y que el sistema judicial está utilizado como un arma en su contra a mí me recuerda mucho el argumento de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández que ella habla de eso e incluso ha llevado que el grupo de Puebla por ejemplo mencione que Cristina Fernández y en nuestro país Marco Enrique Sominame serían víctimas de este concepto muy curioso que se llama lawfare que sería ocupar las armas judiciales para atacar una figura política y dejarla sin un futuro ahora eso esa narrativa en el caso de Cristina Fernández siendo ella miembro del actual gobierno aunque se lleve mal con el presidente ella es miembro del gobierno que actualmente está en el poder efectivamente le hace un daño a las instituciones porque descalifica a todo a todo un poder del estado y respecto a eso a mí me llama la atención que en este mismo podcast habíamos mencionado la posibilidad de que Cristina sorprendiera con una posible candidatura finalmente ha sido Sergio Massa el ministro encargado de tratar de intentar controlar la inflación el nominado y yo no recuerdo de Massa ninguna referencia a este concepto que me parece tan dañino y que Trump se ha encargado todos estos años de blandir él mismo como un arma contra el gobierno como dice bien tú desde el día uno yo ahí quiero hacer un punto y de nuevo hablo a nombre propio para no comprometer a nadie la corrupción donde quiera que esté se tiene que atacar los actos corruptos en desarrollo del poder y ojo corrupción no es solo recibir dinero corrupción es invalidar la ley flagrantemente corrupción es desconocer las leyes también eso tiene algo de aquello sin que alguien podrá decir no es tan corrupción bueno más allá de eso es que estamos pasando por una prueba en la que si el delito eventual es cometido por alguien que no me simpatiza es una tragedia pero si el delito es cometido por mi sector no existe y yo creo que es hora de que las mentes brillantes que las hay en todas partes del mundo empiecen a pensar cuál es el diseño de democracia 23 24 34 no sé el número que quieran o la letra que les guste con el que vamos a enfrentar este peligro porque aquí lo que usted no quiere ver es que cuando la máxima cabeza de un estado el máximo candidato del partido opositor el presidente de turno agarra la ley y la mueve a su conveniencia lo que está en peligro es la sociedad porque no faltará quien llegue y haga lo mismo y cree que tiene el derecho de hacerlo hemos pasado de Trump a Cristina Fernández y podríamos pasar por varias partes porque el fondo es el mismo la ley está perdiendo su superioridad moral en las sociedades no porque la pierda en sí misma sino porque los actores sociales se han encargado de desconocer esa superioridad cuando uno dice hay una expresión antes de ir contigo que me quedé una ideita dando vuelta abiding to the law es una frase inglesa que quiere decir respetuoso de la ley yo me someto a la ley a cuál ley a la ley por ejemplo en la que Trump cuestionó el sistema de votación por correo y Bolsonaro hizo lo mismo en Brasil a la ley de Cristina Fernández que agarró y dijo no a mí me están persiguiendo pero los negociados estaban ahí y sí sentenciaron a un empresario amigo de ella pero a ella no a cuál ley a la ley que por ejemplo hace que personas en determinados países incluido el nuestro se demoren en eternidades en entregar las pruebas que la justicia requiere para juzgar un caso a cuál ley porque si no hacemos esa discusión en serio lo que nosotros conocemos como sociedad puede estar en un peligro grandísimo no sólo de disolución sino de enfrentamiento la importancia de la independencia del poder judicial es crucial en la salud y lo dice una abogada en la salud de una democracia así que bueno hay que estar a mí a mí esta cosa de Trump me preocupa porque la última vez que hice un conteo de las causas de Trump distintas causas civiles penales federales en estados contra él contra su empresa contra sus hijos eran como 12 de las que están activas vigentes exacto y además se le fue un gran contingente de abogados ha tenido que contratar otros etcétera porque son muchas causas al mismo tiempo obviamente no hay presidente en el mundo que haya tenido tantas causas en su contra pero esas causas de hecho ya están activas porque han pasado toda esa etapa preparatoria de reunir las pruebas para poderlo acusar y en un sistema que se exprecia de que no se llega a juicio sin pruebas claro o hay una investigación que está corriendo en el departamento de justicia la cual a su vez tiene lugar porque ya hubo un comité en el senado por ejemplo respecto a los eventos del 6 de enero la ataque al Capitolio ya hubo una investigación en el congreso y sobre esos antecedentes el departamento de justicia lleva a otra entonces si están activos ahora es porque ya han pasado varias etapas previas para poder llegar a este punto y el problema del timing de cómo continúa esto es que bueno los casos se extenderían sobre el próximo año y el presidente estaría el candidato el expresidente y candidato presidente nuevamente según todos los indicios estaría siendo objeto activo de muchas investigaciones civiles y penales mientras se desarrolla la campaña presidencial y usted sabe que es lo peor que puede ser electo sí claro no hay ningún impedimento en Estados Unidos nos van quedando dos minutos de programa habían unos temas que teníamos con paz pero un poco guiado por mi sentimiento y un poco guiado por las necesidades quiero ocupar esos dos minutos para despedirnos de Pablo Bustos ay sí Pablo nos deja porque tiene un destino profesional que lo seduce nuestro editor me alegra mucho que lo haga Pablo fue el responsable de lo que nosotros hicimos en 34 programas porque este del 34 del 35 no llevo muy bien la cuenta pero más allá es un ser humano a carta cabal y yo me voy a apropiar de una frase que a su vez le copié o la hice al estilo de Joaquín Sabina que ejerce de ser humano y ejerce de ser humano con virtudes que van más allá de lo profesional sería muy injusto que uno cuando tiene que despedir este programa y decíamos tradicionalmente los nombres de todos los que hacemos el programa hoy no le dediquemos a Pablo Bustos persona un agradecimiento profundo que se lo lleve en el corazón y que le marque un camino de regreso si es que eventualmente lo quiere hacer así así es bueno nuestro querido Pablo ideólogo de no somos nada y nuestro no solamente nuestro amigo y compañero lo vamos a extrañar muchísimo le deseamos todo lo mejor y Carlos y yo seguiremos acá con nuestras conversaciones semanales sobre estos temas tan interesantes con un mundo tan activo y ciertamente le deseamos todo 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 lo mejor para el desarrollo de su carrera profesional que por lo demás va a ser en un lugar muy interesante no diremos cuál Alberto Cortés un cantautor argentino tenía una canción que a mí me conmueve hasta las lágrimas que se llama Cuando un amigo se va cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo llena ni siquiera la llegada de otro amigo a nombre de todos nosotros muchas gracias por estar el próximo jueves nos volvemos a encontrar hasta la próxima y Gracias por ver el video.